Ni idea, Sergi, no tienes ni idea Me voy a callar, me voy a callar Rueda de prensa, ¿qué opinas de las declaraciones de Sergi Real? Se va a cagar este hombre, eh ¡Ey! Muy buenas a todos amigos de YouTube Cuidado como estáis, un seguidor caps Comentadme que estamos ya casi, casi perfectos de la voz Para darle candela a un nuevo episodio del Zamora En Pool Manager 2018, vamos a darle duro Pero antes chicos, sí, volvemos Al hashtag caps family Vamos con él, primera pregunta Daniel Nos dice, ¿vas a dejar la serie esta de tu carrera Cuando salga el nuevo FM? Lo digo porque solo una temporada en un club, no es una carrera A ver, mi idea chicos En esta serie siempre ha sido que No estemos siempre en un mismo equipo, ¿de acuerdo? No va a ser como la serie que quiero hacer O que hago siempre en modo carrera, de camino a la gloria Con un club, donde ahí pues la figura principal Es el equipo, sino aquí la figura principal Por así decirlo, es en mi caso pues Mi imagen como entrenador dentro de Football Manager ¿De acuerdo? Hay entrenadores que van de año a año cambiando de club No digo que cada temporada vamos a estar en un club diferente tampoco Pero posiblemente al final de FM Miremos otras opciones No sé seguro, pero ya veremos a ver lo que hacemos ¿De acuerdo? De momento sé que estamos en el Zamora Pero la serie va a continuar Y he explicado un poquito a grandes rasgos Que quiero hacer de FM en FM Es, por así decirlo Pues sumar o crear un personaje Con los stats que tenía el manager en concreto Mi persona en el FM Justo cuando terminé ese FM anterior O sea, si por ejemplo Vamos a lo que viene siendo Mi perfil, ¿de acuerdo? Que esto estaba ¿dónde? En empleado ¿Dónde está mi perfil, tío? Vale, aquí inicio mi perfil Bueno, pues aquí en pantalla podéis ver un poquito los datos Oye, por cierto, ya no estoy rapado, hermano Esto hay que cambiarlo, tío ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hay que cambiarle ya el pelazo, ¿no? Bueno, ahora mismo sí tan rapado como para llevar este Pero me quiero rapar otra vez al 0 Vamos a ponernos este Que se da un aire, más o menos, ¿no? Bueno, el caso, chicos Ahora mismo estaríamos así Si acabáramos ya este FM y pasáramos al siguiente Lo que haría sería empezar con estos stats Y las características un poco de reputación y tal Pues intentar ponerlo lo más parejo posible, ¿de acuerdo? Hay cosas en las que no se pueden poner tal cual En la medida de lo posible intentaría, pues, ponerlo igual, ¿de acuerdo? El objetivo de que, pues, nos centramos siempre, como digo En la imagen del personaje dentro del juego E iremos avanzando en función, pues, de lo que podamos ir haciendo Supongo que ya, pues, para el 19 No dará tiempo solo a una temporada Igual, pues, como la serie tendrá más peso cada semana Posiblemente hagamos mínimo tres temporadas, ¿de acuerdo? Pero bueno, poco a poco, tiempo al tiempo A ver lo que se va veniendo Fede nos dice Partidazo de Brian Romero Huele a titular para próximos partidos No tan pronto vemos victoria tan pronto La verdad que lo ha hecho muy bien Me ha gustado mucho la asistencia que ha dado Y cómo ha gestionado el juego Pero bueno, al final calma con ello, ¿no? Está teniendo pocos minutos Para lo que a lo mejor habíamos pensado en él Cuando llegó al Zamora De un inicio Pero oye, me mola que de vez en cuando Pueda contar con alguna aparición Fernando nos dice Lo importante fue tomarse en serio el partido Increíble que vayas primero Cuánto falta para que llegues a mitad de temporada Te has enfrentado a todos una vez Falta ya prácticamente nada y menos O sea, estamos en 25 de noviembre Y viendo un poquito lo que viene siendo el calendario Que lo tenemos aquí Prácticamente quedan, ¿cuánto? Cuatro o cinco partidos igual Para terminar lo que viene siendo la ida, ¿no? Por así decirlo Tenemos 20 partidos jugados Y un total de 23 equipos Ya puedes hacer cuentas Como digo, pues queda poquito ya Para que lleguemos a esa primera vuelta completa Luciano nos dice Cap, necesito ayuda Os voy a resumir todo el comentario Básicamente nos dice un poco Que los jugadores que tiene Empiezan a rendir mal Cuando tienden a jugar contra equipos débiles ¿De acuerdo? Y que puede hacer con ello Además nos dice Eres un crack Gracias por tantos buenos momentos A pesar de que es un juego más táctico O de concentración Y esas cosas tú las haces divertidas Con tu forma de relatar Y esas cosas Mereces mucho más de lo que ya tienes Espero algún día lo logres Muchas gracias Luciano Seguro con vuestro apoyo La motivación seguro que no va a faltar Y ya pues ir creciendo poco a poco Seguro que con vuestra ayuda También se va a conseguir ¿No? Bueno pues sin más decirte Que en mi caso Lo que te recomendaría Es que fueras un poco más duros con ellos En los partidos complicados Cuando los ganes ¿No? Pues hacerles que se confíen en exceso Porque si no lo que va a generar Pues es eso ¿No? Que al final Cuando llegue un partido débil Pues no sepan jugar bien También tienes que tener en cuenta Que los partidos débiles La máquina seguramente te juegue Con una táctica muy defensiva En la que pues no vaya tan bien Con la táctica normal que tú tienes Te aconsejaría que fueras Cambiando de táctica de inicio De vez en cuando Para sorprender a todos los rivales Ya que te estarán stalkeando Pero sin más eso Sobre todo pues ser un poquito duros En las charlas de partidos Sobre todo al final de ellos Y sin más familia Yéndonos ya al FM ¿Qué es lo que se viene hoy? Julio Tenemos partido del Zamora Frente al Villaralbo Primero contra séptimo en Liga Un Villaralbo que segura Que nos va a poner en las cosas difíciles Vamos a ver qué tal Viendo un poquito lo que se vino Ya hasta ahora Hemos perdido un partido contra ellos Y todo empatado No conocemos la victoria Frente al Villaralbo Y sería ideal poder ganarles Gabi Tras su última amonestación En el anterior encuentro Que pierde ese partido Porque está con sanción Creo que de dos partidos Supongo ¿No? Así que pues es una pena No tener al capitán Veremos a ver cómo Pues paliamos eso En la plantilla Viendo un poquito al Villaralbo Que va séptimo Pues ya podemos más o menos Predecir que no irán muy mal En lo que viene siendo Liga Veis ahí que tiene mucho Mucho circulito verde Han perdido pues tan solo Tres, cuatro, cinco partidos Han empatado un par de ellos Más dos por aquí arriba Cuatro y cinco empates O sea cuatro empates Y cinco derrotas La pretemporal les fue bastante bien De hecho pues como veis aquí Jugaron contra el Zamora Un amistoso de pretemporada Y nos ganaron dos a uno O sea que Que ojito con eso ¿Eh? Pero bueno en líneas generales Pues ahí veis un poquillo Que van jugando muy bien Veremos a ver en el día de hoy Qué tal Yo veo un partido complicado de entrada Pero bueno Hay que tener en cuenta Jugamos en casa Y eso pues quieras que no También siempre juega Un handicap positivo ¿No? Pues ahí lo veis Gabi ha sido sancionado Automáticamente con un partido Por acumular cinco tarjetas Vale era uno Perfecto Bueno pues ahí lo veis No sin más Habrá que estar jugando Con un jugador suplente A excepción de Gabi Hasta que vuelva Por cierto chicos Yéndonos al tema Al tema táctico de acuerdo En un principio Tenía esta táctica ofensiva La cual quiero pues Modificar un poquillo De acuerdo Voy a intentar seguramente Poner una táctica No de control Como la que utilizamos estándar Pero quizá un poquito más ofensiva Pero que tampoco sea Una ofensiva brutal Que empiece con un ritmo Más alto Eso sí Vamos a intentar tener La línea ofensiva Pues como veis Al contraataque Una presión más fuerte Intentamos Pases más directos No tanto por la vía rápida De acuerdo Quitamos lo de despejar Lo que hacemos es Explotar las bandas ¿Vale? Quitamos lo de disparar Cuando se pueda Simplemente esto Lo dejamos un poquito Libre al verdrillo Y poco más Y partimos De ser agresivos ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho con esto? Ha sido pues Darle un poquito más de familiaridad Bajarle un poquito la intensidad Y lo que quiero generar con ello Es que nos permita esta táctica Pues jugar también con el inicio Junto con la 4-3-1 ¿De acuerdo? Para el partido de hoy No creo que juguemos con la ofensiva Bueno, no lo sé Vamos a ver el informe Y decidimos Pero básicamente pues Quería una táctica Pues como esta No tan tan ofensiva Para empezar a utilizarla Pues de inicio ¿Vale? Porque como sabéis Siempre jugamos con la misma Al final nos acabarán Estalqueando los rivales Y creo que es una buena opción De sorprender también De vez en cuando Bueno y veis que el señor Marcos Ensant Se convierte en profesional Que fue el jugador Que pues le dimos Oportunidad en el anterior partido En su debut Veis ahí que ha firmado Su primer contrato profesional Con el club Al rubricar su acuerdo Por un año Bueno pues ahí está el tío Que renueva Y que se nos queda ya Como profesional en plantilla ¿No? No está mal Tenemos ya aquí El informe del Villaralbo En puntos fuertes Ves que predomina Respecto a los débiles Tienen un buen alcance de salto Buen cabeceo Buena defensa En lo que respecta A uno de los centrales Manu Arias Tienen precisión En los disparos Van en segundo de liga Como mayor precisión En disparos Tienen buena calidad De pases Buenos centros También en defensa También por el lateral derecho Y por el lateral izquierdo O sea que en defensa Cuidado con ello Decisiones también van bien En fuerza En control En pases En centros En creatividad En goles encajados Espectadores Una buena media En regate Y estado en forma El jugador clave Manu Arias Queda el defensor central Siete de media ¿No? Juego en equipo No va muy bien En goles en contra Pues tampoco van demasiado bien Veis ahí que en goles En contra Vamos por lo que estamos viendo Reciben al contraataque No sobre todo ¿No? Pues habrá que tenerlo en cuenta Su forma afuera No es demasiado buena Y su máximo goleador Tampoco lleva muchos goles Pues bueno Venimos ahí un poquillo Al contraataque Es donde sufren más Habrá que tenerlo en cuenta Entonces chicos Tenemos ahí un poquito El riesgo de lesiones Que como veis Pues suele ser alto Considerable No está muy alto El tener en cuenta Que entrenamos Pues con un nivel medio Así que pues bien ¿No? Vamos con el entreno A la defensa todavía Y yo creo que hay que seguir Dándole caña Semana, dos semanas Más o menos Un poquillo El entreno Para ir subiéndolo parejo Tanto en defensa Como en ataque Que yo creo que es la clave Actualmente para seguir mejorando ¿Vale? Bueno veis aquí Que nos informan un poquito De cómo va la cosa En cuanto al desarrollo De jugadores Hay tres jugadores Que quieren irse Que son el portero suplente Que apenas juega Guillon y Charlie Que son dos de los que No tenemos inscritos Luego veis aquí un poquillo Que nos hablan de subir jugadores Bueno pues si lo ven ellos Apropiado al Zamorabello también En cuanto pues a tutelar jugadores Paso Estructura de plantilla Ya veis ahí Que nos dirían De poner a mano influyente Como otros Guau No quiero yo Que haya mamoneo ahí Vamos a dejarlo mejor así Jugador muy insignificante A Gaby Muy influyente No no Fíjate de rollos Que Gaby es capitán Y la lía parda Cada vez que juega Apoyo al manager en medio Bueno no está mal tampoco París con gran potencial Nos hablan de pues Marcos en Zonk Por ejemplo Entre otros Interaccionar con Momento de forma de jugador Nos hablan pues un bueno De que van bien Tres de ellos Que yo de momento Tampoco voy a hablar mucho Respecto a ello ¿Vale? John Rodríguez se lesiona Que es del Imagino que el Zamorabello Se lesiona entre dos a tres meses Cuidado con eso En cuanto a jugadores Para el segundo equipo Para pues mejorarle O mantenerle la forma Voy a llevar a Luis Voy a llevar también al portero Me voy a llevar pues Este es Manu Moreira Venga sí Me llamo Manu Moreira Sin más Al portero había dicho Que me lo voy a llevar también Que más Que más Guampa Que no va a jugar También me lo voy a llevar Raúl Que tampoco va a jugar también Que se vaya para mantener esa forma Charly ya está en forma Supuestamente Gabi pues No puede ir Porque pues Está perfecto Y sin más No necesita tampoco El ir Puyón pues tampoco Me llevo a esos cinco Sin más Veis aquí chicos Que salimos como favoritos Para el partido Se paga uno con ocho Nuestra victoria Aspeta un cuatro En el Villaralbo A ver a ver eh Porque como digo No las tengo todas conmigo Respecto a que jugamos en casa Pues es un handicap positivo Como decíamos Pero ojito eh Creativo Francis A punto de batir El récord de asistencias Del equipo Y la tercera división Grupo ocho Ya decían que lo hayamos batido ¿No? Pues ahí está Ah es verdad Para la del grupo Le quedan todavía Dos asistencias más Veremos a ver Si las cumple en este partido Rial critica al Zamora Por no jugar de forma directa Sergi Rial respondió A varias preguntas De los medios de correo ¿Quién es este Sergi Rial? Eso va a empezar María del Villar No tienes ni idea Sergi ¿Qué dice el Sergi este? Le decían Tiene fama de gustarle Un estilo de juego a Caps Paciente basado en mantener La posesión con el Zamora ¿Qué opinas de esto? Rial es motivo De posible polémica Por su respuesta Lo malo de Caps es que sus equipos Siempre intentan controlar el balón Pero confío en que podamos ¿Qué hablas? Sergi no tienes ni idea Sergi no tienes ni idea Me voy a callar Me voy a callar Rueba de prensa ¿Qué opinas de las declaraciones De Sergi Rial? Se va a cagar este hombre Creo que esto demuestra Que le ponemos nervioso Y si va a tener que adaptarse A su planteamiento Contra nosotros Demuestra que estoy haciendo bien Las cosas Ahí está Sabemos que los managers Y los presidentes No siempre se llevan bien Pero puedes hablarnos De tu relación Con ese X Mundo Ferrero Como siempre estoy centrado En entre No, no, no Creo que nos entendemos bien Cuando hay problemas Lo hablamos como personas civilizadas Ahí estaría, ¿no? ¿Estás de acuerdo En que está jugando Un nivel sorprendentemente alto Actualmente? Nos preguntan Por el Villaralo Creo que unos cuantos equipos Han cometido el error De infravalorarles Vistas sus limitaciones Por lo que creo Que están donde están Ahora mismo Gracias a la relajación De sus últimos rivales Y no porque Sergi Real Haya hecho las cosas Especialmente bien Tampoco es plan de matarle Ahora, ¿no? Está mostrando Que no necesita Gastar mucho dinero Para llegar a un equipo Al siguiente nivel Lo está haciendo Que sí Me den por saco A Sergi, hombre En verdad ¿No crees que es algo riguroso? Seguro que están donde se merecen He dado mi opinión sobre esto Y no creo que tenga Nada más que decir Estás en una gran racha Y parece que todo va bien Seguramente existe Seguramente el ambiente En el vestuario Contribuye a ello, ¿verdad? Ahora mismo estamos En una magnífica situación Y todos estamos trabajando Tremendamente duro Para asegurarnos De que esto siga así ¿Estás de acuerdo Con que el Villaralbo Puede sacar algo positivo Del partido del domingo De la Ruta de la Plata? Creo que vamos a sufrir Pero si jugamos bien Podemos ganar ¿Crees que podrán ganar este partido? Hablan del Valladolid B Que también tiene un encuentro Frente al Lermeño, ¿no? Vamos a ver Son un buen equipo Y espero que le hagan bien Ante el Rafing Lermeño No tengo nada que decir Sobre el partido del Valladolid B Sin más, ¿no? Nos dice Los últimos rumores Hablan de que tienes pensado Quedarte definitivamente Con Francis Tras sucesión Ojalá, tío Y estamos trabajando Para hacerlo posible ¿Cuántas Con uno de los mejores Registros ofensivos de la Liga? ¿A qué te lo atribuyes? La verdad es que Todo empieza por un trabajo duro Los jugadores están dispuestos A hacer el esfuerzo Que haga falta para mejorar Y eso se ve en el terreno de juego Madre mía Con el panche Un man este ¿Qué pasa? ¿Nos va a escribir aquí un libro Con tanta pregunta, o qué? Nos dice Francis ha mostrado Un estado de forma extraordinaria Esta temporada Sumando un total de 14 asistencias ¿Qué importancia Ha tenido su contribución En el equipo? Ha estado magnífico Apostaría que No hay muchos Mejor que él En esta división Has convertido La Ruta de la Plata En una auténtica fortaleza En los últimos partidos ¿Qué importancia tiene? Me cago en la madre Del asiático este ¿Verdad? Ya está bien, ¿no? Supongo que es bastante importante Para ti hacer preguntas así A los equipos No les gusta viajar hasta aquí Y eso nos favorece Por lo que Es vital Jugar en casa Te da estadísticamente Una ventaja Y por eso Esperamos ganar La mayoría de puntos Sin más Ya estaría, ¿no? Gustavo contento Con la preparación Y vaya tela con el asiático Ya os digo Va a sacar un libro Con tanta respuesta Dice Gameplay Real se pone nervioso Por los comentarios Ahí está Dando guerra, ¿eh? Dicen también por aquí Que se acabará tragando Sus palabras según Real Dice Real ha respondido Puede decir lo que quiera No nos va a afectar Tenemos una gran confianza Y creemos en otros mismos Y sabemos que podemos lograr Un buen resultado el domingo Para que se pueda tragar Sus palabras Vas a flipar ahora Sería Real Vas a flipar Setién responde a los rumores Del fichaje El maier del Betis Ha respondido Que después de que El maier del Zamora Gaps Admitiera su interés En fichar a Francis No estoy dispuesto A comentar nada Sobre eso Ahora La verdad es que Nos la hemos jugado Y un poquito también Manu se lesiona a 6 Manu por Dios Pero que has hecho hermano A que estás jugando Manu tampoco Era plan de que te lesionaras Hombre era un partidito Ahí de buen rollo Tío Joder con Manu, ¿eh? Se ha venido arriba, ¿eh? Bueno chicos Vamos con lo que viene siendo La reunión táctica Para este partido Yo creo que vamos a tirar Por una táctica Al final de control Aunque seguramente justo Cuando empiece el encuentro La varía un poco La táctica les mola El dibujo flexible También les gusta No voy a decir nada de control Porque seguramente lo cambie Justo cuando empiece el partido Intentamos llevar el varón Hasta el área Tratamos de explotar Las bandas Que siempre posee nuestro fuerte Ya sabéis Presionamos un poquito menos Porque iremos al contraataque Y tratamos de ser expresivos Sin más Actualización sobre la salida De Reino Unido Se han anunciado más detalles Sobre la salida de Reino Unido A partir de la próxima temporada Las ligas británicas Que requieran la instrucción De plantilla Tendrán un límite De 17 jugadores extranjeros En el equipo En vez del sistema actual De permisos de trabajo El resto de ligas Seguirán utilizando Los permisos de trabajo Los jugadores de la Unión Europea Que ya estén trabajando En estos países Disfrutarán de una situación especial Que les permitirá ser tratados Como no extranjeros Y no necesitarán permisos de trabajo Como parte de esta salida Los jugadores de Irlanda Seguirán siendo tratados Como no extranjeros Para los países Que han dejado la Unión Europea Ahí veis un poquito el cambio A raíz de lo del Brexit Probas de forma Pues bueno Luis está ya apto Y familia Nos vamos ya al partido De la jornada Después de mucha trifulcra Ahí entre el entrenador Del conjunto Del Villaralbo Y nuestra persona Vamos a ver Si no nos callan la boca En el terreno de juego Somos nosotros Los que damos una lección de fútbol En el día de hoy Aquí en la ruta de la plata Ahí en acción La 4-2-3-1 abierta Habitual Con Raúl bajo palos Defensa de 4 Con Alberto Aleixo Aguilaria Escoiti Más arriba en el centro 10 y Ortiz Hemos tenido que meter Pues a un revulsivo A consecuencia de que Gaby ya sabéis Que está amonestado Gol y el señor Francis Por banda Carlos Ramos De media punta Ofensivo y delantero Alejandro Tarí Confiamos en Alejandro Veremos a ver si en el día de hoy Pues vuelve otra vez A meter goles Por parte del conjunto El Villaralbo Tienen a 4-1-4-1 Con Vítor de portero Defensa de 4 Con Alomerovic Leal Arias Y Zorrilla Más arriba defensivo Navarro Banda para Rojas Y Agustín Por el centro del campo Martínez y Gómez Y el delantero En la solitario Tito En cuanto a charla chicos Vamos a decirles calmados Vamos a decir un equipo Como el nuestro Confío realmente Que podáis mantener Nuestra buena racha Y ganar este partido Vamos a decirle Que aún podéis dar Mucho más ahí la defensa Lo mismo por el centro Del campo Y lo mismo por el ataque Vamos a darle candela Nos dicen por aquí Ambos equipos afrontan Este partido Con un buen momento de forma Como ves tus opciones De cara a este encuentro Tornan equipo Y aceptamos el reto De mantener nuestro Buen estado de forma Mientras que intentemos Cortar sus aspiraciones Sin más Ahora una vez Empiece el partido Le damos ya a jugar Paramos Lo que voy a hacer Es intentar bajar Ahora al contraataque Tratando de usar Más pases directos Y sin más Voy a quitarlo De ser más expresivos Tal cual El resto lo dejamos Bien como estaba Así que sin más chicos A por ellos Y a ganar Pues ahí da Comienza ya el partido Y la posesión Que es para el conjunto Visitante El conjunto del Villaralbo Que ya mueve el cuero Ahora tiene banda izquierda Rojas avanzando Por ese costado del campo Corre el jugador del Villaralbo Ahí le va a cerrar Azcoiti Sigue Rojas con la bola Toca hacia el centro Para Martínez Que la va a intentar Cambiar de lado Alberto Que consigue interceptarla Y nos vamos al 22 Del primer tramo Ahí está la bola Para Tito Juega para Rojas Este que la filtra A Gómez Que está en la frontal Fuera El cuero ahora para nosotros Es Raúl Navas El que la juega A la banda izquierda Con el del Málaga El cedido Alberto Que toca para el centro del campo Juego jugando con Diez El 21 ya juega Hacia el del Mallorca Yauma Pol Que la toca hacia adelante Para Ramos Que intenta buscar a Tarí Y el cuero lo repele Un defensor del conjunto El Villaralbo La tiene otra vez El equipo local En la zaga Ahora por el centro Ortiz la sube para Diez Que la adelanta para Tarí Tarí se duerme Y la pierde frente a Navarro Es cuero otra vez Del equipo Visitante El Villaralbo Que avanza Ahora por manos de Arias Que la busca por el centro Aleixo Que se adelantaba Para robarla Tiene Francis En el Betis Que la cuelga Hacia Yauma Pol Que controla con el pecho Se la orienta La puede tocar hacia atrás De Francis Y gol Gol del del Betis Gol del Zamora Gol del que está liando Las asistencias También sabe meterla Y ahí está el primero Minuto 24 de partidos Francis El que a pase de Yauma Pol Logra meter el primero En el encuentro Gran resultado En esta jugada ofensiva Gran entendimiento Ante los dos Puñales Y gol del 7 Vamos a elogiarles Tras ese gol Y vamos a intentar Pues seguir así Chavales Alberto Combinándola para Ramos Ahí está avanzando el 12 Vamos a ver que es lo que inventa Le pegas de su casa afuera Y una vez que hemos metido el gol Vamos a intentar Pues ser más expresivos De acuerdo Volvemos otra vez A nuestro estilo de juego Ese tiki-taka Sobre todo por bandas Quito porque Tito El delantero del conjunto Del Villaralbo Sale tocado La última jugada La tiene Aleixo Tomando para Alberto Hacia el centro con Ortiz Ahí está subiendo la Ortiz Que combina para Ramos Este con Alejandro Tarí A ver que inventa el delantero Ahí se echa aquí el equipo A la espalda Combina ahora para 10 10 que la mantiene Tiene opciones de pase Puede jugar por el centro Combina para Ortiz El 15 hacia Tarí Tarí que llega a la filtra Para Ramos Y gol Gol de Carlos Ramos Que siga lo suyo En el anterior episodio Fue delantero Esta vez de medio centro ofensivo Y ahí está el 12 Ahí está Carlitos Que a pase de Alejandro Tarí Logra el segundo Del partido en el 38 Sergi ¿Dónde estás? Vete ya a la cueva hermano Vamos a pedirles ahora Un poquito de concentración Que estamos en la reta final De primer tramo del partido Y vendría genial irse Con esta ventaja Al vestuario Ahí está Gómez Filtrando el aparatito Se mete lesionado Fuera El balón que va para Agustín Ya la busca arriba Al salto Aleixo Que la gana Es cuero de 10 Ahí está manteniendo el 21 Toca para Carlos Ramos Este por el centro Con Ortiz Su compañero que ya distribuye Para 10 La bola hacia Alberto Vamos a ver que hace El del Málaga Combina para Jaume A Paul el 14 Que la vuelve a jugar Hacia el centro Ahí está Ortiz de nuevo Metiendo un balón filtrado Buenísimo para Tarí Este es su gol Tarí Víctor Kórner Vamos al descanso chicos Con un buen resultado Hasta ahora Vimos ahí pues que el Zamora Recuperó bien en el centro del campo Perdimos balón en el centro también Y lo pasamos mal En el campo rival Fran Leal perdió bastantes balones Adrián Zorrilla recuperó bien Y en general Perdieron bastantes balones También por el centro En cuanto al vestuario Vamos a decirles En calmado Que estoy muy contento Con vuestra situación Que sigan así Comenzamos el segundo tramo Ya por todas chicos Pero antes voy a decirles Básicamente Que pues combinen un poquito más Los pases Lo que nos permitirá seguramente Pues tener un poquito más De posesión Y cuidado porque Tito Acaba de ser lesionado Por Aleixo Se muere este hombre ahí Ojito porque Porque ya estaba tocado Ya estaba pues lastimado En una jugada anterior Y ahora con ese roce Con Aleixo No he visto muy bien Que ha ocurrido Pero ahí vais a ver Que entran las asistencias Y tiene pinta de que Este no va a poder continuar Aquí lo veis Entra Javi Díaz en su lugar Bueno pues encima Se llevan ese Ese tremendo palo ¿No? Vamos ahora pues a continuar Por tanto con el encuentro Y prontito Haremos el primer cambio Digo prontito para hacerlo Ya de hecho Le damos ahí a pausa Y bueno chicos Pues viendo un poquito Visto lo visto Vamos a meter a Carlos Ramos Un poquito más atrasado A Víctor Díaz Vamos a cambiar Por Brian Romero Que yo creo que Pues jugó muy bien En el anterior encuentro Y se merece pues Tener alguna oportunidad más Vamos a dejar De ataque a Carlos Ramos Que va a ir mejor Que poniéndolo Veis aquí Ahí está De ataque Y en defensa Dejamos al señor Al señor Diego Lo ponemos un poquito más De apoyo Vale y sin más Continuamos Ahí está jugada para el Zamora La tiene en banda derecha Francis El que hiciera el primero Combina hacia el centro Para Ortiz Que está la frontal Para pegar La filtra para Aguilar Había fuera de juego Minuto 72 de partido Antes de que continúe La jugada Vamos a hacer otro cambio más Va a salir Alejandro Tari Por el Aguado Que también se merece Contar con minutos arriba Y pues sin más Al delantero Vamos a ponerle Delantero avanzado Y ya está Le dejamos ahí Pues de apoyo arriba Y continuamos Ahí está la jugada Para Aguilar Recibe y toca para Aleixo Balón para Alberto Toca y toca Ahora el Zamora Sin demasiada prisa Ya sabéis que vamos por delante Y que pues mantener este resultado Ahí está el chileno Brian Romero Conduciendo el esférico Vamos a ver Que es lo que inventa La filtra ahora para Francis Que buen pase de Brian El tiro de Francis Sale desviado Pero la jugada era muy buena Por parte del medio centro Ahí está ahora Alberto Más de izquierda Con la posesión En falta La cambia de lado Para el 2 Vamos para Azcoiti El del Zamora Que tiene opciones De abrir a Francis Va a filtrarla Buscando la carrera Del del Betis Ahí llega el 7 Que la cuelga Para Jaume Las manos de Víctor Vamos a hacer ya El último cambio del partido Vamos a meter un poquito De defensa Quitamos a David Aguilar Que lo ha hecho muy bien Pero metemos en su lugar A Adrián Pérez También para que vayan Rotando los de atrás Chicos Jugada para ellos Torría que la va a colgar De saque de esquina Adrián que la repele El cuero que le gala Frontal a Agustín Raúl la repele a corner Vamos a pedirles Concentración En los últimos Instantes de partido Estamos ya en añadido Agustín que la vuelva a colgar Al salto Javi El rebote Jaume la repele El cuero que otra vez Para Agustín Que la deja pasar Y saque de banda Para los visitantes Y vamos a llegar ya Al final chicos Pasado ya el tiempo De añadido final Del partido Y victoria del Zamora Sergi Calladito eh Calladito Calladito que está más guapo Ahí vemos Se predige hoy Una victoria del Zamora Y no han defraudado Su afición estará sin duda Contenta Por el triunfo Y por la forma De lograr Vamos al vestuario Y vamos a decirles Que entusiasmado Estoy contento del resultado Y con vuestra actuación Sin más Ganamos Y a seguir sumando chicos Pues ahí veis chicos Seguimos primeros Como veis ahí Pues estamos a mismos puntos Que el Astorga Y estamos como veis ahí También en pantalla Dos del tercero Que es el Valladolid Y el Arandina Que nos sigue ya Pues bastante más alejadillo En cuanto al buzón El mayor acierto De los momentos claves Propició la victoria Yo creo que un gran partido En líneas generales Y no hay mucho más que decir Va a empezar la rueda de prensa Post partido Madre mía Esta gente quiere salseo ¿Has tenido duras palabras Hacia Sergi y Real Y su equipo antes del partido? ¿Crees que han tenido Alguna influencia Para que las cosas Te favorecieran En el día de hoy? Preferiría centrarme En la gran actuación De mi equipo En vez de cualquier otra cosa Que se hubiera podido decir O no en la previa Hasta el momento Habéis tenido una temporada Muy brillante Desafiando todas las expectativas En cada momento Y habéis escrito Una página memorable ¿Hasta dónde crees Que puede llegar tu equipo? Solo vamos a hacer las cosas Paso a paso Así que veremos En dónde acabamos El Atlético Otor de silla Está siendo la sorpresa Tercera división Grupo 8 Hasta el momento Pero por la parte negativa Ya que sus ambiciones Se han visto truncadas De manera considerable ¿Qué opinas? Pues la verdad es que No tengo nada que decir Respecto a eso Tienes que estar contento Con un resultado Y una actuación Tan impresionante Como esta ¿Verdad? Hablan un poco Pues en líneas generales El partido se acabó Y no tengo ganas De seguir discutiendo Más sobre ello Sobre lo de Sergi ¿No? Para mantener este Fantástico momento de forma Ahora mismo parece Que nadie puede ganar Al Zamora Creo que si miras Nuestros partidos Y nuestros momentos Y nuestro momento de forma Puede decirse Que la buena racha Puede continuar Aún más tiempo Ahí seguro ¿No? Ciertos analistas Hablan de que los jugadores Pueden tener un cierto Exceso de confianza ¿Crees que esto Puede ser un problema? Mi trabajo es asegurar Que se mantengan Los pies en el suelo Sin más Otra vez con la portería A cero Ya van 316 minutos Sin que Raúl Navas Ojito Poca broma ¿Eh? Que nos asustamos Ahí un poco Cuando le fichamos Un 40 atacos Pero está dando Ahí de que hablar ¿Cuánto mérito Le corresponde A la actuación De tu portero? Es decir Que toda la defensa Aporta su rey En toda la arena Trabaja muy duro En el campo de entrenamiento Y ahora se ve Que este esfuerzo Da sus frutos Seguramente Estarás contento Con la actuación De hoy de Francis ¿Verdad? Ha sido el mejor Bueno Ha sido una buena Actuación global Del equipo Pero sí Ha destacado Como uno de los mejores Jugadores en el campo Después de una buena Actuación de hoy Vas a intentar Contratar a Francis De forma permanente Preferiría no hablar Ahora mismo Con alguien en particular Pues sin más Real mantiene Sus críticas al Zamora A pesar del mal resultado ¿Qué ha dicho el pesado? No creo que mis comentarios Hayan tenido ninguna influencia En el partido Hemos sido nuestros peores enemigos Y no hemos podido aprovechar Sus errores Hasta luego Seri Hasta luego hermano Que te vaya bonito Sin más Yo me despido chavales Mucha gracias por el apoyo Gracias por estar ahí Siempre un like Se agradece un montón Y un comentario Igual más todavía Y ahora con la Caps Family Vuelta a vuelta Ahí a los comentarios Al canal Ya sabéis Ponerme por ahí un comentario guapo Y los mejores Pues lo meto al principio del vídeo Sin más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo chicos